Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar hablando, haciendo el review por supuesto, de los nuevos labiales de L'Oréal, los Rouge Signature. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, estos labiales, como se los dije en el haul donde se los enseñé, yo los vi en Alemania. O sea, vi que estaban, o sea, que los lanzaron mientras estaba allí y yo dije, bueno, hay que buscarlos para hacer el review. Obviamente, ustedes saben que yo soy amante de los labiales y es mi producto de maquillaje favorito. Estos vienen en un total de 12 tonalidades. La marca describe estos labiales como unos labiales que tienen muy buena pigmentación, que son de larga duración. Incluso he visto páginas donde prometen hasta 24 horas. No son unos labiales que resecan, al contrario, son unos labiales que son hidratantes. Unos labiales que tienen una fórmula que es bastante, bueno, yo nunca lo había escuchado, pero a mí es extraña, que es aceite en agua y por ende son unos labiales que son hidratantes. También te van a dejar lo que es el efecto segunda piel de lo ligero que se siente. Dicen ellos que no van a ser este tipo de labiales que tú sientes que tienes como una capa pesada en ellos. Pues ellos prometen que estos labiales, esa es la fórmula que tienen. También ellos dicen que con estos labiales de Rouge Signature menos es más. ¿Por qué? Porque vamos a obtener más textura y menos color y también vamos a obtener menos exceso, pero más impacto. Por supuesto, como ya les dije, el acabado de estos labiales es en mate, pero es un mate que se ha cómodo. Entonces, ellos recomiendan que para aplicar estos labiales, obviamente, primero tenemos que exfoliar bien nuestros labios para que no tengan ningún pellejito, ninguna piel muerta por allí. Entonces, como es obvio, yo vengo con mis labios totalmente desnudos porque hoy vamos a probar estos labiales. Este video va a ser un poco diferente a los demás porque ahora estoy grabando aquí el resto del video, que les voy a ir contando antes de comer, después de comer y todo eso, lo voy a hacer con la cámara del celular porque me voy de viaje, básicamente estoy grabando este video para salir, me voy de viaje. Entonces, el final del video obviamente no va a ser aquí, va a ser en las Islas Canarias porque ahora mismo voy para... Bueno, cuando ustedes estén viendo este video, ya yo he regresado, pero igual les voy contando y de repente les voy mostrando una cosita que otra. Pero bueno, vamos a acercar la cámara para empezar. Ok, ya estamos un poco más cerca, entonces vamos a enseñarles lo que es el packaging del labial. Como ya les dije, viene un total de 12 tonalidades y yo tengo la tonalidad 114. Dice aquí represent 114. Lo que pasa es que está muy chiquitito y quizás ustedes ni siquiera lo puedan ver. Bueno, en total, que es como un fucsia. Realmente yo no sé, he visto que la gente dice fucsia. Yo no lo veo tan fucsia, pero bueno, vamos a ver el packaging, como ya les dije, es este, es bastante simple. Y el aplicador, esto sí yo lo había visto ya en internet, el aplicador... Uy, se me va a caer esto. El aplicador, como pueden ver, es este. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Vamos a ver qué tal tiene la pigmentación. Esto, la verdad es que está bonito el color. Bueno, como ya hice el swatch, obviamente voy a terminarme de delinear los labios. Ok, allí quedó la primera capa. La verdad es que está bastante bien. Solamente con lo que tenía el aplicador me dio para todo el labio. Señores, tengo que decirles que con la corta experiencia que yo tengo probando labiales, tengo que decirles que este labial es un tinte. Así se los digo. Este es un labial que es un tinte. La fórmula es súper, súper ligera. Es verdad que esta es el tipo de fórmula que es segunda piel, que es una fórmula que no se siente. Es una fórmula que es bastante agradable. Que les digo, esto es un labial que es básicamente un tinte. Se está secando. No es esa sensación de otros labiales mate que cuando se están secando tú sientes que se te está como llevando toda la humedad del labio. No. Yo tengo una leve experiencia con este tipo de labiales. Y les voy a decir algo. Este labial me recuerda a el tinte que tiene Vell Cosmetic. Pero bueno, vamos a dejarlo allí, ¿verdad? Tampoco vamos a juzgar el labial. Ahora vamos a dejarlo allí. Yo siento que... Bueno, miren. Ahí me marcó un poquito. Pero para acabármelo de poner, no han pasado cinco minutos y no le he dado todavía el suficiente tiempo para que se seque. Entonces vamos a esperar cinco minutos a ver qué tal. Yo veo la pigmentación bastante bien. Déjenme acercarme para ver cómo la ven ustedes. Yo me daría otra capa, sí. Vamos a esperar cinco minutos para que se termine de sentar a ver si no hace más transferencia. Y nos ponemos lo que es la segunda capa. Ok. Ya hemos vuelto. Ya han pasado, sí, más de cinco minutos. Ahí les muestro cómo pigmentó ahorita el labial. Y vamos a hacer el segundo swatch aquí. Ok. Hay una mínima, mínima transferencia allí. Pero es mínima. Bueno. Mínima, mínima, es mínima. En fin. Entonces vamos a hacernos o vamos a darnos lo que es la segunda capa porque tengo ganas de darme una segunda capa a ver qué tal. Ok. Allí quedó. Señores, la verdad es que el labial me encanta. Es que es muy bonito. Este color es muy, muy bonito. Así que nada. Como ya les digo, lo sigo sintiendo a pesar de tener la segunda capa. Lo sigo sintiendo exactamente igual. No es para nada pesado. Puedo seguir sintiendo el efecto segunda piel. Así que nada. Vamos a empezar a contabilizar las horas. Como ya les dije, voy a terminar el video lejos de casa. Pero sí les voy a ir grabando antes de comer, después de comer, cómo van pasando las horas. A ver qué tal. Y a ver hasta cuándo nos aguanta este labial. Así que empezamos a contabilizar las horas. Está intacto. Bueno, señores. Y así quedó el labial. Ya yo tengo hace como dos horas que he comido, ¿verdad? No. Hace como hora y media que comimos. Miren cómo quedó el labial. Aquí sí tengo un poco de tardía, pero no es nada relevante. Levante. Igual sigue sin sentirse pesado. Sigue sin transferir un poco. Es verdad que comiendo sí vi un poco de transferencia, pero ya luego de terminar de comer no ha hecho más transferencias. Así es. Los labios igual. No se sienten pesados. No se sienten que el labial los resequen. Ni nada por el estilo. Así que todavía seguimos con el efecto segunda piel. Y la verdad es que está bien. Todavía estamos en el aeropuerto. Así que nada. Después que aterricemos y eso y llegamos al hotel, les vuelvo a subir otro videíto para que vean cómo sigue el labial. Bueno, señores. Y aquí estoy yo de nuevo. Ya estamos en el hotel y todo. Son las 9 de la noche, señores. Y miren cómo está ese labial. Bueno, básicamente esto es una tinta. Como yo les dije, no se siente pesado. No sea un labial que reseque el labio. Para nada. De todas formas, voy a seguir probándolo un poco más. Ahora vamos a salir de cenar. Cuando regresemos de cenar, se los voy a mostrar nuevamente. Porque obviamente ya me voy a desmaquillar y todo eso para acostarnos. Hasta ahora, señores. Estoy muy, muy contenta con el labial. Bueno, señores. Aquí estoy yo de nuevo. Aquí está el labial. Quiero que vean cómo está. Les voy a decir exactamente qué hora es. Es la 1 y 22 de la mañana. Y bueno, así pueden ver cómo está el labial. Ya yo comí, ya yo merendé, ya yo cené, hablé muchísimo, tomé muchísima agua. Y miren cómo está el labial. Es cierto que en la parte de arriba se me ha ido bastante. Pero como pueden ver, la intensidad en el labio inferior está bastante, bastante decente. Y para llevarlo tantas horas, pues está muy, muy bien. Como les dije al principio, que la marca decía que era un labial que no resecaba. Ciertamente es un labial que no reseca, que no hace grumos, que no te deja como, te va manchando. Mientras comes o eso, no, nada de eso. Y como yo les dije que sospechaba, que era un tinte. Realmente esto es un tinte, pero es un tinte que es bastante cómodo y te hace el efecto segunda piel. Realmente estos nuevos labiales de L'Oreal, yo los recomiendo totalmente porque han sido probados y han pasado la prueba muy, muy bien. Así que nada, si tú lo has usado, déjamelo en los comentarios si te gustan. Si hay algún otro labial por allí, nuevo en el mercado, que te gustaría que pruebes, también déjamelo en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todas las lindas de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer, en el botoncito rojo, el que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Buenas noches. Eso suena raro, ese cierre.